Cipriano Núñez, bueno Cipriano, ¿qué partido vivía Canancud? Sí, un tremendo partido de cara a los play-offs. Nosotros teníamos como objetivo, sabíamos que estábamos pasando por un buen momento en el juego. Habíamos sumado también a Milano, estábamos preparándolo para los play-offs. Queríamos jugar lo que estábamos entrenando, estábamos muy bien. Y bueno, abrimos impecable. Después se fue trabajando el partido, mucho cobro para los dos lados, pero en general manejamos siempre bien el balón, que es lo que a mí me importa de cara a los play-offs. Bueno, respecto a las bajas del partido, como usted decía, no vino Diego Silva, ¿qué le pasó al base de la UDEC? No, Diego está con una tendinitis, está con una inflamación cerca del tendón de aquí, lo estamos cuidando, podía haber venido, pero no queremos arriesgarlo. Bueno, respecto a también el tema de las lesiones, es importante la rotación en el equipo de la UDEC. ¿Van a incorporar un tercer extranjero en lo que viene ahora a los play-offs, que como bien decíamos, es otro campeonato? Sí, y para equipos tan fuertes como este, de repente es necesario. Nosotros tenemos ahí un impase producto de decisiones corporativas, entonces, pero de que lo necesitamos, lo necesitamos, porque los play-offs son duros, siempre tienes lesionado, o necesita rotar mucho más con frecuencia la calidad de los juegos. Entonces, pero no depende de mí, nosotros tenemos la ilusión de que en algún momento se puede abrir esa ventana, pero hasta el momento no es así. Bueno, profesor, muchas gracias y éxito mañana. Gracias, gracias. Gracias.